En las películas y en la vida real, ser prisionero es la peor condena humana que puede existir. Pero no en todos los países las prisiones son como se las muestra. Según una nota publicada por Infobae en una isla de Noruega a una hora de Olso, 115 reclusos cultivan la tierra, producen leña, van a la playa, esquían y cumplen sus condenas. El sistema humanitario de detención ha sido premiado y reconocido por su baja reincidencia. La prisión de Bastoy fue premiada en 2014 por promover los valores humanos y la tolerancia. Se ubica en una isla deshabitada de poco más de una milla cuadrada. Los 115 reclusos de Bastoy viven en un régimen abierto, como en Alcatraz. La geografía marca una barrera natural, pero a diferencia de la célebre roca en la bahía de San Francisco, en la isla noruega funciona una comunidad. Los condenados trabajan y tienen tiempo libre para pescar en verano o esquiar en invierno. Viven en cabañas y cuidan del ecosistema. Nadie se ha enviado directamente a Bastoy. Llegan aquellos que logran comprobar que pueden estar en un ambiente de seguridad baja y que quieren reintegrarse a la vida social de una manera positiva. La prisión se organiza como un pequeño pueblo. Cuenta con 80 edificios, playas, cancha de fútbol, una tienda, una biblioteca, oficina de información, servicio de salud, iglesia, entre otros. Los funcionarios se acargo de Bastoy creen que el buen trato permite mucho más que el castigo. La belleza natural ayuda a que la gente cambie y el personal tiene mucha más importancia. Hay tantos trabajadores sociales como guardias. ¿Y usted qué opina de esta prisión?